Noche que nos va a acompañar como secretario del Consejo después de tantos... Cuatro años y bueno, estamos en marzo y tres meses. Bueno, así que... ¿Es la última noche? No, la penúltima. La próxima sesión será la última. Los que quieran traerle un presente, están todos invitados. Bueno, quería informárselos para que sepan, venimos trabajando con Adrián Salazar, que va a ser el próximo secretario. El que nos va a tener que aguantar. Así que bueno, le hemos pedido a Luca que nos acompañe y nos va a seguir acompañando desde afuera hasta que Adrián se cómode. Hasta que dejemos de estar tan perdidos. Sí, estoy de disponibilidad para lo que necesite y lo que pueda colaborar. Cuente conmigo. Así que bueno... ¿Cómo es que el lunes que viene se cuenta? La próxima sesión es el lunes que viene. Sí, el lunes después de la última sesión, él hace la renuncia y... No solo nos volvemos a reunir. Ah, dentro de 15 días. Por eso, el lunes que viene se cuenta como lunes de no reunión por Maxi Feriado. Sí. Sí, sí. Y bueno, después le tomamos... A Adrián hay que tomarle juramento también, así que bueno, ya que venimos con los juramentos. Muy bien. Así que... Nos han atendido muy bien los chicos, tanto Lucas como Adrián. Una paciencia por eso. Una paciencia, una amabilidad para destacar. Una paciencia, una amabilidad para destacar.